Gato Ciudadanos Las opiniones en pantalla y también recuerden que pueden votar por las frases de la semana que deciden ustedes. Tenemos tres candidatas a frase de la semana. La primera del debate del día lunes, Michelle Bachelet, respondiendo a si pide perdón o no a los familiares de las víctimas del tsunami del 27 de febrero de 2010. Chile me conoce. Yo nunca he tenido ningún temor a reconocer ni errores ni pedir perdón. Y por lo tanto, yo creo que hay momentos para pedir perdón. Hoy día creo que lo que te corresponde, lo que todos los chilenos merecemos, es que la justicia actúe. Habrá el momento para lo otro. Frase número dos. El intercambio entre Andrés Velasco y Michelle Bachelet sobre la vieja política. Yo respecto de la candidatura de la expresidenta no tengo ningún problema en decir que cambió de opinión. Y creo que no hay nada más propio de la vieja política que decir nadie nunca cambia de opinión aunque las circunstancias cambien. Andrés me acaba de mirar y decir vieja política. Yo no sé si se refería a lo vieja o a la política, pero la verdad que yo siempre he sido una representante de una política nueva. Nunca le pedí a él que militara, le dije que tenía que seguir como independiente, pero en realidad no la puedo ocultar. Y la tercera frase es de hoy, es de Lorenz Goldborn, ¿se acuerdan? Ex candidato presidencial de la UDI, dándole su apoyo a Pablo Longueira. Le preguntan a Goldborn, ¿y si Longueira pierde la primaria con Alamán? ¿Usted descarta ser candidato independiente, como lo insinuó su hija Ignacia a través de Twitter? Esta fue la respuesta o la no respuesta de Goldborn. Yo creo que aquí hay que usar las frases tan sabias del ministro del Interior. No hay que pronunciarse sobre escenarios hipotéticos remotos. No lo descarta, no lo descarta. Insisto, el ministro del Interior ha sido muy sabio al usar esa frase de que no hay que pronunciarse sobre escenarios políticos hipotéticos y remotos. Ahí están, pues las tres opciones para que ustedes empiecen a votar. Votamos también en el estudio. Marcela, tú tienes la primera opción. Yo tengo la primera opción. Yo creo que me quedo con la última frase de Lorenz Goldborn porque creo que introduce un elemento de incertidumbre para la campaña presidencial. Cambia un poquito el escenario porque efectivamente lo que se lee entre líneas es que dependiendo del resultado de la primaria en la alianza puede que tengamos un candidato adicional. Y eso cambia efectivamente el escenario de cara a las elecciones de noviembre. Un voto para Goldborn. Jorge. No, tratándose de frase, no cabe duda que el lapsus lingua. Lo traicionó el subconsciente a mi amigo Andrés Velasco. Extraordinario. Vieja política. Y lo recogió Michel Bachelet que no tenía para qué haberlo recogido. Yo creo que le va a penar a los dos. Le va a penar a Bachelet y le va a penar a Velasco ese lapsus lingua. Muy bueno. Willy. No, yo me quedo con la de Michel Bachelet. También encontré... Efectivamente no era necesario que se hiciera cargo de lo que Andrés probablemente quiso en su subconsciente decir una cosa distinta. Andrés es un tipo bien respetuoso, digamos, no me imagino diciéndole vieja cámara a la expresidenta. Así que yo creo que fue más bien un lapsus del minuto por la presión que debe haber. Pero que ella se haga cargo de algo que no le dicen, creo que esa para mí es la frase de la semana. ¿Albert? Yo voy a votar por la primera frase, por la del 27F. Sí, porque es muy compleja en su articulación, los supuestos. O sea, hay momentos para pedir perdón. No queda claro cuál es el momento para pedir perdón. No queda claro cuál es el juicio de ella respecto a si tiene que pedir perdón. No queda claro si son los tribunales los que tienen que decir algo para que ella después pida perdón. O sea, es muy confuso y en ese sentido me parece que un poco tiene que ver con lo que pasó con el 27F, que en general seguimos todavía sin tener claro el escenario de responsabilidades. Y simplemente ella lo acreditó en esa frase. Hay diversidad de opiniones en el estudio, como suele pasar. Bueno, esa es la idea de Ciudadanos, que haya diversidad de opiniones. Ustedes son los que deciden, como siempre, cuál es la frase de la semana. La semana de debates, por cierto. El lunes tuvimos el primero de Nueva Mayoría. Mañana CNN Chile y Canal 13 transmiten el primer debate presidencial de la Alianza. Primera opinión es sobre el debate del lunes. Hubo un ganador, Bachelet, Orrego, Velasco, Gómez. ¿Quién fue el que salió mejor parado del debate del lunes en su opinión? A mí me parece que no hubo un claro ganador en términos del contenido de la forma. Me parece que todos estuvieron relativamente bien. Nadie cometió errores fundamentales. Creo que en la medida que la expresidenta marcaba en las encuestas y sigue marcando en la delantera, la favorece el status quo. Creo que en términos de forma, digamos, el debate quedó un poco pendiente. La necesidad y el interés de los ciudadanos de ver más debate, digamos. Tuvo poco debate, tuvo poca confrontación. Y yo creo que esa fue una carencia, tanto del formato como de los propios candidatos, de resistir mucho, confrontarse. Yo creo que hay un gran ganador de este debate. Se llama Daniel Matamala. Eso no lo esperaba. Hay un gran ganador. No, realmente creo que sin Daniel habría sido bastante más aburrido. Pero, no, de los candidatos, a mí me quedó, yo me lo repetí después, lo vi de nuevo porque sabía que lo íbamos a comentar acá. Y vale la pena verlo nuevamente. Porque la segunda oportunidad de verlo me quedó clarísimo dos cosas. Uno, que Andrés Velasco realmente decía cosas en las que cree, creencias. Cosas sinceras y creencias. Los otros candidatos, de los tres otros candidatos, tenemos a Michelle Bachelet, en que decía cosas que ahora están de moda, pero que hace cuatro años no estaban de moda. Y ella las trata de vender como creencias de hoy día. Matrimonio igualitario, con derecho al aborto, que Velasco lo dice como una creencia, y uno le cree, la interpela, el extraordinario moderador, y le saca la frase de hace cuatro o cinco años, y ella opinaba muy distinto. También el tema del 27F, la interpela si pide perdón, y Michelle Bachelet dice que no es el momento de pedir perdón. Pero en realidad, después, en los comentarios en Twitter, lo que se comenta, es que si ella dice algo de perdón, puede verse incriminada legalmente. Entonces tampoco hay sinceridad. Y me llamó la atención, mucho, que no solo en esto había poca sinceridad. Había poca sinceridad en muchas cosas, que durante veinte años de gobiernos de la conceptación, se llevaron adelante, se vendieron como exitosa, y hoy día están teniendo que retractarse. La educación, la participación del cofinanciamiento en la educación subvencionada. Nunca dijeron nada. Ahora quieren educación gratuita. Pero es porque los estudiantes lo pusieron, o porque son creencias. Alberto, ¿es porque los estudiantes lo pusieron, o porque son creencias? No, evidentemente la agenda de los últimos dos años la han controlado los movimientos sociales, y eso históricamente no tiene nada de malo ni nada de raro. O sea, todas las conquistas de derechos laborales se consiguieron con movimientos sociales, las grandes conquistas de transformaciones de valores se han conseguido por movimientos sociales. No tiene nada de raro que los movimientos sociales, bajo determinadas condiciones históricas, logren controlar no solo la agenda, sino que incluso mucho más allá. Pero los mismos líderes que pensaban algo antes recogen eso. Bueno, efectivamente. No cambian los líderes. Bueno, pero así son los políticos. Efectivamente es complejo confiar cuando la opinión viene con tres, cuatro semanas de diferencia. Pero bueno, pero vamos a ver qué es lo que va a pasar después. Ahora Velasco no hizo eso. Velasco no recogió ninguna de las cosas populistas o de opiniones de la calle. No, pero Velasco está en otro negocio. Velasco está en el negocio de ser la derecha dentro de la concertación. Y ese es un negocio. Lo que vimos fue en todo caso, dentro del pacto, un abanico bastante más amplio de lo que en las últimas décadas hemos visto dentro de la misma coalición. O sea, estábamos hablando de que había cuatro países bastante distintos representados por cuatro candidatos diferentes. Yo creo que, yo insisto, yo creo que durante el debate el hecho de que efectivamente ninguno de los impugnadores haya sido suficientemente agresivo con Michel Bachelet la pone a ella en una posición bastante cómoda. Ahora, el post-debate me llamó mucho la atención, porque la derecha como que recién se enteró, probablemente porque no habían visto mucho al respecto al resto de los candidatos, se enteró de las propuestas, por ejemplo, de Gómez, y salieron mucho a criticarlo. Por lo tanto, le ha convenido bastante a Gómez el post-debate, por ejemplo. Le ha dado más visibilidad. Claro, porque están hablando de asamblea, porque él viene hace rato hablando de asamblea constituyente, fue el primero en tomar los temas de los estudiantes. Entonces, evidentemente, eso le ha convenido. De un modo que, a mi juicio, fue un poco inesperado, porque durante el debate él no fue suficientemente impugnador con la visión de Bachelet. Él fue claro en su postura, pero no fue a impugnarla a ella. A mí me pasa que en la primera mirada que uno le hace, efectivamente, Velasco marcó un punto. Y efectivamente creo que se planteó desde una perspectiva de ser el más, como lo dice Alberto, y yo creo que en eso coincido con él, fue el más derechista del grupo. Y creo que lo hizo bien, porque lo hace con convicción. Y eso significa que lo está pensando de verdad por esa misma razón. Pero lo que me provocó una cierta desidia del tema, es que tuvimos cuatro exministros, porque recordemos que la experiencia del presidente también fue ministra, tuvimos cuatro exministros, ninguno haciéndose cargo del pasado, como si nunca hubieran gobernado en 20 años, proponiendo una serie de cosas y pensando en un Chile de mañana que de verdad los únicos que han logrado materializar ese Chile ha sido el presidente Peñeno en estos tres años. Por lo tanto, creo que ahí hay un déficit, hay una deuda importante. Porque no hacerse cargo y hacerle creer al país que de verdad no han gobernado nunca, que de verdad tienen las propuestas y las ideas, las mejores ideas, cuando tuvieron todo el tiempo el mundo. Y no solamente el tiempo, tuvieron además las mayorías en el Parlamento para hacer gran parte de las cosas que ellos están diciendo hoy día. Por lo tanto, creo que en eso el televidente pudo haber notado. Y sí, noté a Michelle Bachelet muy nerviosa, muy maqueteada, no esa sonrisa que uno ve en la calle cuando está protegida por su círculo más cercano, cuando va a reuniones cubiertas, donde va a cosas donde ella se siente tranquila de que no la van a hostigar mucho. No la había ahí. Yo creo, a mí lo que me pasó, en términos de ver el debate, yo creo que tanto Gómez como Velasco y Orrego le estaban hablando a su electorado duro. Ellos necesitan asegurar una cierta cantidad de votos, necesitan que la gente que apoya sus posiciones dentro de esta coalición diversa salgan a votar. ¿Qué electorado no tiene Velasco si no tiene partido? Bueno, él está apelando a los electorados al voto de concertación que es más independiente, a veces unos sectores educados, y también el discurso de la transformación de la política apela a quienes tienen una crítica, que son personas que se identifican con la centroizquierda, pero que tienen una crítica respecto al funcionamiento de los partidos y la coalición. Gómez estaba claramente posicionándose en una posición de izquierda, y Orrego, sobre todo con su insistencia, sin que necesariamente nadie estuviera interpelándolo por los temas como valórico normativo, apeló fuertemente a eso. Y a mí me parece que lo que hizo la expresidenta, justamente porque es más o menos predecirle el resultado de esta primaria, no es una primaria que va a ser competitiva, como va a ser seguramente mucho más la primaria de la Alianza, ella me parece que estaba mucho menos hablándole a un solo electorado, y estaba mucho más preocupada de ponerse desde una posición mucho más moderada, y hablarle más bien al país. O sea, estaba pensando más bien en noviembre. Exactamente. A mí me parece que ella está clara, digamos, claramente en el debate, asume posiciones menos de izquierda, si uno quiere, respecto de los anuncios que venía haciendo antes. La posición, digamos, de izquierda en el debate la asume claramente Gómez, y ella no necesita, digamos, tomar ese rol, porque me parece a mí que le estaba hablando más bien al país. Ahora, como concertación, o como nueva mayoría, para aplicar el nombre oficial, ahora, ¿salen fortalecidos o no? Después del debate de haber mostrado esta diversidad de distintas opiniones después del debate del lunes. ¿Se ha fortalecido como concertación esto? Yo creo que no, fíjate. Yo creo que el debate, que si bien es cierto, y me sumo un poco a lo que dice Jorge, si no hubiera sido por los moderadores, que trataron de efectivamente provocar un poco, no siento que el mundo concertacionista, este grupo, que en la última elección fue un poquitito menos que la alianza, digamos, no siento que de verdad hayan dicho, sí, hoy día me siento identificado, porque aquí claramente de los cuatro va a salir uno, y finalmente lo que va a pasar es que los otros tres... ¿Una probablemente? Una, sí, una, sí, porque la única diferencia es que de 80 a 20 va a ganar 70 a 30, probablemente, digamos, dentro de ese grupo eso es lo que va a pasar. Pero también se va a producir un ajuste, porque va a haber también un tironeo desde el punto de vista ideológico, de los que no van a estar ahí, por imponer también parte y cobrar con sus programas, con sus ideas, la democracia cristiana, a través de los riesgos, que fue muy valórico, y en eso yo estoy de acuerdo contigo, efectivamente tiró un poco el mantel para acá, del asco que va a capitalizar algo que no tenía, y que por lo tanto él también va a decir, oye, si ustedes quieren que yo les endoce mi apoyo, bueno, consignen algo en los programas, bueno, yo creo que el programa que van a tener que plantear va a ser una cosa bastante... Hablemos de lo que viene el jueves, porque mañana hay un debate de la alianza, ¿qué expectativas hay? ¿Deberían también tratarse más bien con Guante Blanco, a la manda y Longueira, o al ser más competitivos hay más incentivos para que haya un poco más de enfrentamiento entre ellos? Estamos hablando aquí, en este caso, de dos políticos profesionales, se conocen bien, yo creo que si hubiera sido Alamán, Golbon, probablemente la cosa habría sido más... podríamos esperar algo más agresivo. En este caso, estamos hablando de dos políticos que conocen muy bien el juego, saben que los dos son fuertes, así que yo creo que va a ser como esas peleas de box, de los dos campeones, en que uno ve pocos golpes, sino que más bien movimientos, y van a tratar de ganar un poco por secretaría, yo no veo que vaya a haber gran emoción. ¿Debería esto? Sí, yo estoy teniendo a estar de acuerdo, yo creo que, en términos generales, la discusión que ellos tienen es una discusión que no se puede dar en un ambiente demasiado beligerante, básicamente porque vienen de una escena muy sanguinolenta, o sea, vienen de una escena donde Alamán golpeó a Golbon, Golbon cae, después llega Longueira, sacan senadores, ponen diputados, y todos quedan enojados, entonces la escena ya tiene mucho roce, Longueira se ha dado cuenta que eso le ha mermado incluso su capacidad de votación, por lo tanto, esta situación no es menor, así que yo creo que va a ser más bien de estudio, va a ser un trabajo en ese sentido, y además, hay temas en juego que son delicados, la agenda política, una agenda que para la derecha es muy incómoda, una agenda en la cual Longueira tiene que estar hablando de la justicia, que no un concepto que para la derecha le resulte demasiado cómodo, por lo tanto, yo creo que la verdad es que no veo muy fácil el debate, yo creo que va a ser un debate más bien tranquilo, que le conviene a la derecha porque viene después del debate de la concertación, y por lo tanto le permite cambiar la conversación, y poner sus hombres en escena, pero más allá de eso, yo no veo mucho más interés. Ahora, ¿qué tan importante es para la Alianza motivar a su gente en términos de que la mayor cantidad de personas vayan a votar el día de las primarias, y que no haya una diferencia muy grande de electores con la nueva mayoría? ¿Es relevante? Sí, yo creo que más allá de, yo estoy de acuerdo con la evaluación de que seguramente no va a ser tan confrontacional como se había pensado en un momento, creo que hay algunos temas que están en torno al debate que van a ser relevantes, por ejemplo, el tema del rating, ya se ha transformado en un tema de debate público, si este segundo debate va a lograr la sintonía que fue inesperada, digamos, del primero, de la cantidad de gente mirando el primer debate fue sorprendente, entonces, bueno, ese es un primer tema, va a ser capaz la Alianza y el debate de la Alianza de concitar el mismo nivel de interés, y segundo, yo creo que efectivamente acá es una, esta es una primaria mucho más competitiva, es más incierto el resultado, todo indica que es Alaman el que necesita esforzarse mucho más por apelar a un público más independiente, menos predecible en términos de comportamiento electoral, por lo tanto, Alaman se tiene que esforzar de utilizar también este debate en ese sentido, la UDI quizás menos, porque todo el mundo tiende a pensar que tiene mayor capacidad orgánica, mayor capacidad de acarreo, de mayor disciplina de sus militantes, pero también hay un nivel de incertidumbre, en la última elección municipal con el voto voluntario mostró que los militantes históricos de la UDI tampoco salieron a votar como lo hacían habitualmente, entonces, tampoco está claro, digamos, de si va, si eso es tan así, digamos, también está por verse si esa diferencia, digamos, en términos de participación electoral de los dos partidos se va a materializar. Yo tengo un matiz de diferencia con lo que dices tú respecto de un par de cosas. Primero, es faltarle el respeto a miles de electores, más de un millón y medio de electores, llamar que se acarrearon. Creo que no es así, creo que el votante UDI es un votante que desde la militancia es una parte, pero de verdad el nivel de encantamiento y el nivel de convicción con que la gente va a votar por la UDI creo que no es acarreo, creo que eso es un poco denostar a miles de personas que van y votan y confían en un partido o en la idea de un partido. Yo creo que en este debate que se va a producir entre Alamán y Longueira de verdad no van a marcar grandes diferencias por una cosa que es obvia porque son una sola alianza con dos partidos y por lo tanto eso también genera menos expectación. Aunque haya una relación personal que ha sido complicada históricamente entre Alamán y Longueira. Sí, pero la han limado con el tiempo y de hecho Alamán reconoció cuando se proclamó a Pablo Longueira después de que hace un mes atrás digamos Alamán reconoció en Pablo Longueira su trayectoria su tonelaje político Pero desde la UDI a Alamán le han dicho de todo. Pero es que fue por la forma en que se sucedió el evento con Goldberg porque en realidad no era necesario lo que pasó en ese minuto. ¿Tú crees que supongamos que gana Alamán? Sí. Puede ganar Alamán. Por supuesto. Puede. ¿Cómo interpreta cómo puede ganar Longueira? Con ocho meses de ventaja. Oye, pero gana Alamán. ¿Gana Alamán? ¿Cómo se enfrenta la elección de presidencial la primera vuelta? ¿Cómo va a ser el apoyo de la UDI a la UDI? Como diría un entrevistado te agradezco la pregunta. Oye, espérate. Yo decir tú seguramente vas a tratar de decir quién lo van a apoyar pero déjame darte un elemento. Te agradezco la pregunta. Pero déjame darte un elemento que es actual que seguramente tú estás igual de informado que yo. Llaman a Goldberg para que apoye a Longueira. No sé por qué lo tienen que llamar pero lo llaman. Lo echaron y ahora lo llaman. para que apoye a Longueira. Primero una sensación de debilidad de Longueira porque necesita el apoyo de un candidato que fue echado. Echado. Que además habló mal de la UDI porque no había convicción. Eso es hablar mal. Cuando mi pareja yo digo que no tiene convicción a la UDI. Entonces lo llaman. Espérate. Pero déjame te estoy dando el elemento. Resulta que al mismo tiempo se plantea que si gana la UDI la hija del candidato del ex candidato Goldberg plantea que si gana Alamán se la podría lanzar en forma independiente. Le preguntan a esto a Goldberg hoy día y él no contesta. Contesta como Michelle Bachelet y dice paso. A ver. Te agradezco la pregunta Jorge. Mira. Primero varias cosas que hay que tener presente. Alamán nunca le ha ganado una elección a la UDI. Nunca. Así que este podría y de hecho creo que esta vez va a ser lo mismo. Lo segundo hay que tener presente que Jorge la UDI ha sido el partido más leal cuando han habido decisiones de fondo en la alianza. Nosotros tenemos registro y hay que ver la prensa y todos nosotros podemos hacerlo. Acuérdate lo que pasó cuando se fue cuando Joaquín Lavín era candidato proclamado por Renovación Nacional y a las semanas después proclaman a Sebastián Piñera con sorpresa para todo el mundo que lo que hizo se fue a primera vuelta que lo que hizo la UDI participó y apoyó. Y para la segunda oportunidad donde hubo una segunda elección presidencial la UDI no dudó un segundo habiendo tenido el derecho de poder hacerlo no dudó un segundo en apoyar al presidente Piñera en su última elección y que no te quepa duda porque también lo afirmó hoy día mismo Joaquín Lavín no te quepa duda de que si cosas que no va a pasar digamos pero si Alamán logra vencer a Pablo Longueira en la próxima elección ¿No es que no va a pasar? No, yo creo que no va a pasar yo creo que Longueira le va a ganar si hay cosas que ver la historia pero Jorge si hay cosas que ver la historia si Alamán nunca le ha ganado una elección a Pablo a Odi Lavín también dijo Willy que el único que le puede ganar a Bachelet es Longueira pero por supuesto por eso que te digo mucha convicción con Alamán no hay pero por eso te digo que yo creo que Pablo Longueira finalmente va a ganar la primaria y es de verdad con convicción te digo esto es el único candidato competitivo o sea si Alamán gana la primaria se acabó la elección no, si Alamán gana la primaria va a tener a toda la UDI pero no para ganar acabas de decir que es el único que puede ganar por lo tanto Alamán incluido los partidarios de Golbo o sea perdón si el 30 de junio le gana a Alamán a Longueira Bachelet es la presidenta de Chile no ¿por qué no? no porque el escenario político en segunda vuelta después de la primaria es distinto porque tiene a la UDI detrás a mi lo que más me interesa de lo que pasa con la derecha es como dos figuras políticas de la derecha de la poca derecha estrictamente política que hay porque entendamos que la derecha es fundamentalmente fáctica digamos militares empresarios le pido disculpas te estaba desconociendo le pido disculpas al señor Marcario que está aquí presente pero tengo que decirlo cuando la UDI es partido más grande de Chile y eso significa que toda la gente de la UDI es militarizada oye dejemos lo que se dé el gusto tenemos un presidente que es empresario tenemos un candidato que acande de acriminar que era el gerente de una personal empresa y empresarios son todos malos son gente mala están diciendo poderes fácticos que los definió el señor Alaman no yo el señor Alaman los definió y a propósito de eso le costó su carrera durante los años 90 castigado varios años travesía en el desierto en Nueva York en fin un buen castigo pero castigado Washington Washington perdón luego Nueva York mejor luego siguiente década siguiente década el señor castigado ya por los poderes fácticos pasa a ser el señor Longueira hace nada de tiempo ya se enfrenta con los poderes fácticos y sale castigado también ambos vuelven en gloria y majestad porque el poder fáctico empresarial específicamente está en tela de juicio en Chile y ambos pueden volver la gran pregunta que uno se hace es como la derecha política representada por Longueira y Alaman resucitados ambos ya en este escenario van a enfrentar a una derecha económica con la cual han tenido sus roces con la cual han tenido sus problemas y con la cual han tenido que enfrentar esta tensión que vive la derecha entre lo fáctico y lo institucional que no es fácil de abordar porque finalmente es la tensión más importante de la realidad chilena de los últimos años pero Alberto usted de verdad cree que hay 4 millones de chilenos que son militarizados y que son empresariales que son hoy día la derecha gobierna tú no puedes decir razonablemente que hay 4 millones de chilenos que de verdad son militarizados además hay otra cosa hay otra cosa muy importante ¿qué cosa? ¿qué gobierno ha sido más duro con los empresarios? el gobierno de Bachelet el gobierno de Lago aplaudido en la ENADE varias veces el gobierno de Elwin o el gobierno de Frey que el mismo era empresario ¿cuál de los 5 gobiernos que conocemos ha sido el más duro con los empresarios? a mí no me cabe ninguna duda ¿cuál ha sido el más duro? a mí no me cabe ninguna duda de que este gobierno ha tenido que abordar los problemas asociados justamente a toda la transición en la cual efectivamente estos poderes fácticos lo acabo de decir efectivamente han sido imposibles de contrarrestar el único poder fáctico que durante la transición perdió poder fue el mundo militar todos los demás poderes fácticos lo aumentaron en los gobiernos gracias a la concertación gracias a la concertación estamos de acuerdo gracias a la concertación estamos de acuerdo y el único problema y perdóname no, perdóname no puede volver a gobernar escúchame el único problema que tuvo el presidente Piñera fue que justamente él con la incapacidad de gobernar que ha tenido porque el problema de Piñera es que el país le va a la mano no, pero se ha tenido una incapacidad de gobernar él dijo el año 2011 es el año de la educación superior en Chile y qué le pasó que resulta que no pudo hacer nada de su agenda los estudiantes se tomaron y la unidad y el mundo de la educación superior el problema de la educación fue una herencia de los pingüinos hablemos de gobierno su capacidad de control su capacidad de timón es nula frente a esa situación ha tenido que hacer justamente lo contrario de lo que venía a hacer él venía a consolidar el modelo y qué está entregando un modelo cuestionado un modelo que está a puertas de ser cambiado eso es lo que hizo el presidente Piñera tenemos que ir a comerciales y vamos a hablar precisamente de los cuestionamientos al modelo a la vuelta las AFP hoy en tela de juicio a la vuelta de comerciales aquí en Ciudad bueno las AFP están sin duda en el debate hoy por una cosa bastante coyuntural sin duda pero antes ya Willy Díaz me está pidiendo la palabra yo me quedé ahí 30 segundos si Alberto dice que durante la concertación los gobiernos de la concertación todos los poderes fácticos hicieron gala de su poder bueno te invito a luchar contra eso y te invito a votar por Longueira para romper lo que la concertación a lo que la concertación nos llevó tú me has dado el argumento perfecto de que no va a votar hay algo más allá del binominal hay algo más allá del binominal y con eso vamos a luchar contra los poderes facticos y con eso vamos a luchar contra la concertación por la derecha para probar qué pasaba y no fue lo que les gustó precisamente no se preocupe era la invitación pues si pasaba no te fue muy bien bueno queda tiempo todavía me puede convencer de que no bien pero quien sabe bueno las AFP están en la controversia hoy concretamente por el tema de las restricciones o de la posibilidad de restringir los movimientos de las personas entre multifondos pero hay un debate que es mucho más de fondo acerca del sistema de pensiones si es el sistema o no que necesitamos en el debate del lunes hubo varias posturas al respecto José Antonio Gómez hablando de que había que volver a un sistema de reparto estatal Michelle Bachelet hablando de una AFP estatal Andrés Velasco diciendo que la AFP estatal no soluciona nada Marcela ¿por dónde va a pasar la solución al problema de las AFP si es que hay que solucionar algo si el sistema no funciona bien? Yo creo que aquí claramente está instalado un diagnóstico de que el sistema no funciona bien sobre lo cual no hay acuerdo es cuán mal funciona digamos algunos quieren hacerle ajustes menores en la misma lógica y otros sectores plantean que necesariamente hay que ir a otro tipo de sistema un sistema donde el pilar solidario sea mucho más fuerte hoy día todos los cálculos nos hacen ver que si no se producen transformaciones de este sistema de aquí a unos 20 o 30 años la sociedad chilena va a tener un profundo problema el Estado va a tener que hacerse cargo de esos miles y miles de chilenos cuyas pensiones en las AFP en realidad no les alcanzan para vivir ¿Cuál es la transformación clave que es tú? Entonces yo creo que acá hay un conjunto de medidas yo no soy especialista economista en estos temas pero lo que nosotros vemos y lo que se está planteando fuertemente es que hay que disminuir los niveles de discrecionalidad controlar mucho más los espacios de lucro que tienen las AFP con los fondos de pensiones de las personas y también yo creo que hay mucha gente que siente digamos de que esta idea de tener una participación más activa del Estado en asegurar las pensiones ya sea a través de una AFP estatal u otro mecanismo es algo necesario tanto para los sectores de menores ingresos como para controlar el sistema digamos ese era uno de los temas que estuvo en discusión hace años atrás y que no fue aprobado y eso es equivalente a lo que ocurre hoy en el sistema de salud donde el Estado es también un prestador de servicios de salud junto con prestadores privados y donde el Estado es en última instancia el fundamental proveedor de salud en el país entonces es un sistema en muchos otros países funciona en sistemas mixtos como ese no es ninguna cosa descabellada ni tirada de las mechas Jorge, una AFP estatal mira, yo la verdad del debate voy a recoger argumentos del debate no de las opiniones de la ANSA sino que del debate de la concertación y en el debate yo te puedo decir que estoy muy de acuerdo con Andrés Velasco Andrés Velasco era parte del gobierno de Michelle Bachelet pero Jorge no se mandó no se mandó la 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 propusión de AFP estatal porque no estaban convencidos y a Michelle Bachelet tampoco estaba convencido y hoy día tú le preguntas a Andrés Velasco y Andrés Velasco dice de forma muy honesta como toda su su participación en el debate y en su opinión y su creencia dice yo le tengo que decir a los chilenos la verdad una AFP estatal no le cambia nada la rentabilidad va a ser la misma los costos van a ser los mismos lo que hay que hacer es darle más competencia y este gobierno lo ha hecho ustedes conocen el caso de la AFP modelo por ejemplo y qué opinas de eso tú crees que le ha dado más competencia toda la gente nueva que cuando se licita y se va a la AFP modelo se les baja la comisión entonces el problema estructural yo aquí aquí creo que hay que apelar cuando se habla contra el modelo hay que apelar a toda una generación joven que no vivió cuando los teléfonos eran estatales el agua potable era estatal las pensiones eran estatales y los servicios eran pésimos y el nivel de vida en Chile era muchísimo peor que el de ahora yo creo que volver a eso y volver a sistemas que como lo dijo Andrés Velasco no Alamán ni Longueira Andrés Velasco son sistemas fracasados en todas las economías europeas y están viendo cómo abordarlos pero sabes que lo que pasa me parece a mí que es una caricatura pensar que garantizar y avanzar a un rol más activo del Estado estatismo y que solo hay una sola forma de hacer de hacer eso digamos los países europeos en los países asiáticos en muchos países de América Latina hay distintos esquemas de financiamiento y administración de las jubilaciones el sistema de pensiones en Perú en Perú, Colombia y México si me dejas terminar y hay con la solución que tú planteas que en realidad no sé cuál es digamos sino que es introducir un poquito más de competencia al sistema no te haces cargo con que hay problemas estructurales con nivel de los sueldos que tienen la mayoría de los chilenos con la informalidad del trabajo con las entradas y salidas del mercado laboral con las brechas salariales que existen entre hombres y mujeres con la extensión de la esperanza de vida hay un conjunto de factores que son estructurales que hacen que el sistema tal como está funcionando hoy día no resista y el Estado va a terminar teniendo que hacerse cargo de todas maneras hay que hacerle hay que hacerle hay que hacerle a ver en este tema hay que ser sumamente responsable a mí este fenómeno que genera toda esta discusión que es el traspaso masivo del fondo A al E incentivado por determinados grupos consultoras que plantean que este es el mejor minuto creo que le hacen un gran daño a la institucionalidad pensando que esta es una institucionalidad de los fondos de los multifondos que creó el presidente Lago porque recordemos el presidente Lago pensó en eso me cuesta pensar me cuesta pensar de que en el gobierno del presidente Lago cuando se instala este concepto de los multifondos no hayan hecho las simulaciones correspondientes para efectivamente medir que pasa cuando se producen desplazamientos masivos hoy día es que más que eso Daniel es más que eso porque no es solamente el derecho que tiene la gente de cambiarse porque los perfiles de cambio tienen que ser de largo plazo tú no puedes cambiarte de un fondo a otro como si estuvieras administrando una acción del día porque los fondos no se constituyen así están compuestos por una serie de instrumentos financieros que cambian los precios relativos el precio de los activos financieros que están en cada fondo generando un problema aún mayor que le repercute a los que no se cambian ¿cuál es la solución a mi manera de ver? yo creo que el sistema de los multifondos es correcto en el sentido de que permite administrar distintos perfiles de riesgo en función de la edad de las personas mientras mayor edad uno tiende a mantener tasas de rentabilidad más conservadoras creo que eso está bien estructurado ¿qué es lo que le falta a este sistema? muchas cosas ¿qué es lo que le falta para mejorar las pensiones? muchas otras el sistema es perfectible pero así y todo así y todo una de las grandes perfecciones que se tiene que hacer al sistema es como las AFP mantienen o generan información hacia los consumidores que vaya más allá y decirle mire esto es lo que usted tiene acumulado no pueden ir perfectamente como lo hizo el ministro Longueira en su minuto con el CERNAC financiero pueden haber regulaciones que apunten derechamente a que las cartolas entreguen información por ejemplo ¿qué significa para usted cambiarse del fondo A al B al C etcétera? a ver primero a mí me parece muy interesante que un libre mercadista como Willy esté molesto por la situación de libre mercado en la cual se produjo esta situación en la cual distintas personas tomaron decisiones a partir de informaciones existentes reales si se fueron a otro fondo resulta que se eligieron un daño y una de las cosas que eso revela es una certidumbre muy importante que hay que tener en cuenta y es que ningún mercado existe realmente sin regulaciones partamos entonces de la base de entender que al año 2030 se calcula que en Chile el 55% de los chilenos no va a llegar a tener pensiones con el sistema que tenemos que sean superiores a la línea de pobreza es decir 80 mil pesos individuales tampoco con el sistema de reparto que va en paralelo ninguno de los dos lo alcanza así que desmitifiquemos el tema porque ninguno de los dos lo alcanza no pero si el sistema de reparto que va en paralelo está funcionando con criterios a muchos anteriores históricamente no estamos hablando de los mismos salarios que están en competencia no tiene nada que ver habría que simular un sistema de reparto actual habría que verlo efectivamente un sistema de reparto actual para ver cuál es la situación lo que es claro es que este sistema hace muy mal una cosa y hace muy bien otra hace muy mal pensiones que es un sistema de pensiones y hace muy bien otra cosa hay que entender que este sistema desde que se creó ha hecho algo fantásticamente que es construir el mercado de capitales en Chile o sea las grandes compañías se prestan pueden sacar dinero pueden prestarse dinero en el mercado de capitales esto sostiene la bolsa de comercio de Santiago o sea aquí lo que ha hecho el dinero de los trabajadores chilenos es fundamentalmente construir el mercado de capitales y cada vez que aumenta mucho el pozo ya no se puede controlar surgen entonces reformas al mercado de capitales porque eso es lo que hace esto en realidad esto no hace pensiones ahora estamos con el problema entonces de que un impuesto que es inclasificable porque esto es un impuesto que se nos cobra porque es obligatorio pero resulta que va un privado este impuesto resulta que lo recauda un privado pero la provisión de pagos la hace a veces el privado y a veces el estado o sea es fantástico para los privados no lo que hay que hacer ahora lo que dice Jorge es completamente falso la crisis en Europa no tiene nada que ver nada que ver con derechos sociales nada cero no hay nada no la crisis de Europa es una crisis financiera eso está en los informes financiera por el estado está en los informes no es de una privada está en los pies oye lo dijo Jorge Velasco no no lo dijo no infórmate mejor porque el informe de Naciones Unidas dice estamos con una crisis social que nace en el sistema financiero y que se exporta a la sociedad y que de hecho no podemos permitir en el mundo dice el informe de Naciones Unidas no podemos permitir en el mundo nunca más que existan bancos del tamaño tal que haya que ser rescatados para poder para poder y no dejarlos morir porque resulta que nos puede llevar a una crisis es de que regular ¿dejemos que Jorge responda? Jorge mira ese es otro tema el tema de la crisis financiera es otro tema estamos hablando del crisis de los sistemas de pensiones ahora en Argentina yo creo que hay sistema alternativo en Argentina Cristina Kirchner hizo una cosa muy sencilla expropió todos los fondos de pensiones y se los llevó al Estado yo quisiera saber si hay algún candidato que se atreve hoy día en Chile a proponer eso a que las platas de cada uno que están en su cuenta individual que tienen derecho a trasladarse el problema que se ha presentado a trasladarse de fondo más acciones menos acciones más renta fija el problema que se ha presentado Willy tú lo sabes es un problema técnico porque si tú creas una opinión de horda y todos venden las cosas bajan y si todos compran las cosas suben entonces es un problema técnico de cómo se aplique esa libertad de trasladarse de ese problema técnico va a un problema más filosófico y más profundo que algunos plantean que es el siguiente hoy efectivamente todos los chilenos que trabajamos estamos obligados por ley a entregar parte de la cotización a una AFP no tenemos otra opción no entregar sino que es tuyo es tu ahorro correcto a crear un fondo en una AFP ahora terminemos la idea de esa AFP a la que yo le tengo que entregar obligatoriamente plata está autorizada para lucrar con aquello debería haber alguna opción para quien no quiera entregar ese dinero es que hay un mito aquí se está construyendo un mito y lo mencionaste tú también yo creo que es más mitológico la cotización que a uno le recaudan de su sueldo que es parte del sueldo del trabajador es un 10% que va a engrosar un fondo que se llama el fondo de las pensiones la administradora de fondos de pensiones es una figura jurídica totalmente distinta del fondo en sí mismo cómo se paga la AFP se paga con la comisión que es el 2,7 por eso pero lo que te sacan es 12,7 12% pero de ese 12% solo 10 perdón 10 se van al fondo y solo 2 se remunera la administradora y la administradora ¿qué es lo que tiene que hacer con ese 2? generar todo solo 2 no porque no gana ni pierde solo porque 2% de 10 es el 20% esa es la forma incorrecta de verlo por supuesto porque es el 2% del total del sueldo esto es como cuando te paga una comisión por algo esto estás pagando por un servicio el 20% y nunca más no porque no podría ir a 12% por el fondo porque ¿qué lo administra? obligatoriamente tú tienes que entregar dependiendo de la comisión 1 o 2% de tu sueldo obligatoriamente lo tienes que entregar a una AFP que puede lucrar con ese porcentaje pero no si no puede lucrar Daniel porque lo que gana el fondo no se lo lleva la AFP no al fondo la comisión yo pago un 2% de mi sueldo para que administre mi 10% de ese 2% la AFP puede lucrar no se lo puede lucrar es su sueldo es su renta eso es lo que se le paga bueno pero entonces ya ok te compro el punto todos lucramos porque a todos nos pagan un sueldo pero todos lucramos en ese escenario si a mi me pagan un sueldo perdón pero cuando una AFP se lleva como son las últimas cifras 20, 40, 80 millones de dólares que el sistema no es que se esté pagando un sueldo hay un lucro de los dueños de la AFP que puede ser legítimo no 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 tú pagas una comisión porque te administra discutamos si es el 2 el 1 el 08 yo creo que esa es la discusión de fondo respecto de lo que cuesta administrar ese 10% una pregunta ¿todos cotizan acá? no ¿tú no? ¿por qué? usted o Jorge también cotiza pero sabes que yo creo que lo que tú planteas yo creo que hay dos temas que son distintos uno tiene que ver con esta preocupación más filosófica legítima que ¿por qué si uno puede cambiarse en distintas AFP dentro de de prestadores privados ¿por qué si un sector de la ciudadanía quiere libremente poner sus sus cotizaciones y pagarle esa comisión o una comisión más baja al Estado ¿por qué no podría hacerlo? si es un sistema de libre mercado ¿por qué no puede haber una empresa estatal eficiente y completa? por la experiencia del Banco Estado el Banco Estado también pero me dejamos en el mercado privado ese es un tema pero otro tema otro tema tiene que ver con que un sistema un sistema de pensiones del país más allá de los intereses y las preocupaciones de las empresas tiene que proveer pensiones y un nivel de vida mínimo a los chilenos adultos mayores y uno de los problemas volviendo al problema que decíamos el sistema tal cual está funcionando hoy día y en relación este sistema funcionaría bien si el sueldo medio de los chilenos fuera 600 mil pesos mensuales o si la brecha de salarios entre los hombres y las mujeres no existiera o si la inmensa mayoría de trabajadores del país de la fuerza laboral tuviera contratos indefinidos con cotizaciones y los empleadores pagaran las cotizaciones ninguna de esas condiciones son reales en el mercado laboral chileno los sueldos en promedio son bajos hay una enorme cantidad de la fuerza laboral que no tiene contrato indefinido que entra y sale del mercado de trabajo las mujeres tienen grandes lagunas de cotizaciones con niveles de sueldos muy bajos entonces la reforma que se hace durante el gobierno anterior en algún sentido genera condiciones para enfrentar algunos de esos problemas hay un pilar solidario hay pensiones mínimas se compensa a las mujeres para disminuir las brechas de género hay unas medidas que disminuyen estos problemas digamos sistémicos pero claramente no se han resuelto y todos insisto todos los cálculos muestran que de aquí la tasa de reemplazo y la baja tasa de fertilidad de natalidad sin transformaciones en el mercado laboral hacen que este sistema no sea viable yo no soy especialista soy cientista política me dedico a la política y la democracia no soy experto en FP lo que te estoy diciendo es que la mantención del sistema tal como está no resuelve nadie 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 está hablando oye nadie nadie está hablando de mantener el sistema no estoy hablando aquí en nombre de estoy diciendo que mantener el sistema tal como está no resuelve los problemas yo quisiera saber yo quisiera conocer quién está hablando de mantener el sistema que dice Marcela lo que sí creo es que la oposición a la FP estatal es un discurso absolutamente ideológico que no está basado tampoco en una base técnica porque si tú dices o sea ¿por qué? yo creo que el discurso de la FP estatal a mí me parece que es un discurso intermediador que intenta decir mira vamos a meter aquí al Estado entre medio y me parece que efectivamente es una medida que no cumple razonablemente lo que hay que hacer no soluciona ninguno de los problemas que dijo Marcela no soluciona algunos problemas de precios ninguno porque establece competencia en un mercado que en general como son los mercados en Chile tienen la oposición y son oligopólicos entonces en general le ponen un actor que podría no necesariamente sería podría generar algún nivel de competencia pero yo creo que el aspecto fundamental es entender que aquí hay un asunto que es grave o sea tenemos un 10% de impuesto más que nosotros no lo tenemos asumido como un impuesto y que nos está generando los rendimientos que estamos esperando y lo que hay que ver es la posibilidad resulta que los sistemas de reparto que hoy día tienen problemas y no están en nada con la crisis europea tienen problemas relacionados con el aumento de la VG que es un problema mundial cualquier sistema de pensiones no porque ¿sabe cuál es el gran tema? que esos sistemas llevan 60 años funcionando la AFP no le ha entregado pensiones a nadie en Chile gran parte 500 mil personas solamente en Chile reciben pensiones porque la AFP oye pero no hay razón Alberto con tan poca gente ya la estamos funcionando no llevan 30 años funcionando no han entregado todavía pensiones tienen una cantidad de plata en el pozo enorme y resulta que ya están en crisis los otros sistemas llevan muchísimos años porque ya están en crisis no es una crisis ideológica esto es un problema sobrepuesto en la mesa porque tal como dices tú porque el nivel de pensiones ¿cómo que crisis ideológica? la cantidad de pensiones 55% de los chilenos tienen una pensión menor al ingreso de pobreza pero como me estás diciendo que no entregan pensiones y ahora que 55% de pensiones bajó en la línea pobreza o sea seamos consecuentes tú mismo has dicho que la cantidad de pensionados que hay en este sistema es poco si es poco esperemos que termine no porque ya se sabe cuál es ya se sabe dónde van a llegar no pero si está calculado si está calculado pero si tú sabes pero aquí estamos hablando de proyecciones de cuando el sistema de recuperación y están estas proyecciones por eso que soy mira ustedes ven en la televisión a cada rato que nos dicen junte sus cifras 100 millones de pesos 200 millones de pesos 80 millones de pesos en el pozo el promedio de los hombres en Chile son 19 millones de pesos el promedio de las mujeres en Chile son 9 millones de pesos esa es la verdad esas son las cifras y te dicen es que usted no tiene plata porque tuvo lagunas esa persona estuvo cesante y resulta que es culpa de él o sea es una locura este sistema no está funcionando con un impuesto alto con un 11% de cobro mensual de todo su ingreso tú estás hablando en el corazón de este problema efectivamente altas tasas de desempleo como las que tuvo la concertación en 20 años bajos niveles de remuneraciones como las que tuvo la concertación en 20 años son las que efectivamente están deteriorando el sistema por lo tanto ¿qué es lo que tiene que pasar? tiene que haber una política consistente de empleo y salario como la que impuso el presidente Peñera pleno empleo y remuneraciones que no avanza tenemos que ir ciudadanos pero veamos a ver primero cuál fue el resultado de la votación de la frase de la semana y tenemos una ganadora por mayoría absoluta no fue necesaria segunda vuelta esta vez ganador la frase de Andrés Velasco con Michelle Bachelet sobre la vieja política 52% de los votos 24% para Bachelet y el tsunami y 24% para Lorenz Gorgel así que en una producción conjunta de Andrés Velasco y Michelle Bachelet ambos son los ganadores de la frase de esta semana la producción claro el tras Santiago está ahí el tras Santiago ha hecho la acción ahí está muchas gracias a todos por habernos acompañado esta semana muchas gracias a los panelistas y gracias a ustedes por haber comentado y votado los dejamos con la frase de la semana y nos vemos la próxima yo respecto de la candidatura de la expresidenta no tengo ningún problema en decir que cambió de opinión y creo que no hay nada más propio de la vieja política que decir nadie nunca cambia de opinión aunque las circunstancias cambien Andrés me acaba de mirar y decir vieja política yo no sé si se refería a lo vieja o a la política pero la verdad que yo siempre he sido una representante de una política nueva nunca le pedí al que militara le dije que tenía que seguir como independiente pero la verdad no la puedo ocultar